Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan otra vez en Cocina Creativa Vegetariana. Hoy vamos a cocinar un arroz, pero siempre nos preguntamos si es rojo o arroz blanco. No, para nada. Hoy vamos a hacer algo muy diferente y muy rico que es el arroz poblano. Este complemento tan rico que queda para cualquiera de nuestras comidas. ¿Me acompañan a la cocina? Yo soy Adriana y hoy vamos a comer rico, sano y diferente. ¿Me acompañan a la cocina? Yo soy Adriana y hoy vamos a comer rico, sano y diferente. Para poder cocinar los chiles, primero hay que quitarles la piel. Asalos directamente en la hornilla. Ve girando con cuidado hasta que la mayor parte de la cáscara esté quemada. Retira del fuego y colócalos en una bolsa de plástico. Saca los chiles de la bolsa y con un cuchillo de sierra, quita toda la cáscara. Será súper sencillo. Ya pelados, córtalos por un lado para quitarles las semillas. Colócalos en la licuadora junto con la cebolla, el diente de ajo, la sal y dos tazas de agua. Licúa estos ingredientes hasta que quede un caldo. En una olla pon a calentar un poco de aceite y agrega la taza de arroz. Deja que se dore un poco y agrega la mezcla de tu licuadora. Pon un cuarto de taza de agua adicional. E incorpora los granos de elote. Baja el fuego al mínimo, tapa y cocina por aproximadamente 20 minutos. Revisa de vez en cuando para verificar que no se evapore el agua antes de tiempo, pero no revuelvas el arroz para que no se bata. Cuando ya esté listo, destapa y deja reposar por 5 minutos sin mover. Y después, revuelve todo con un tenedor para incorporar los ingredientes. Sirve acompañado de hojitas de cilantro fresco. ¡Buen provecho! Y luego ya sabrás de abajo! ¡Buen provecho! Gracias.